Acá junto con el Plan Belgrano, con el doctor Cano, nosotros hemos desarrollado un trabajo de fortalecimiento de las fuerzas federales, en el caso también de Tucumán, hemos traído una delegación muy importante de la Policía Federal, expertos, investigadores, detectives, que también están trabajando en otras partes del norte, también hemos reforzado la Gendarmería Nacional en la zona de Salta y Jujuy, hemos reforzado la prefectura en la zona de las fronteras de corrientes y misiones, y eso nos está dando resultados. Estamos trabajando con una matriz distinta, no solamente de patrullaje, sino de investigación, porque lo que nosotros necesitamos es sacar de raíz a las organizaciones, así que es el trabajo que se está haciendo. ¿Cuánta cantidad de kilos secuestrados que antes eso no se notaba? Bueno, hay que preguntarle a los de antes. Nosotros podemos decir qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es tomarnos en serio esto, haber identificado exactamente qué es lo que pasa, lo he descrito recién, acá hay un mercado perfecto del narcotráfico, hay organizaciones criminales, y nosotros estamos decididos, con el presidente a la cabeza, a desestructurar. Y toda la realidad nuestra está puesta en esto, en la zona del norte argentino, además, y del litoral, nos apoya el Plan Belgrano, y eso para nosotros es muy importante, porque tenemos mucha información, muchas posibilidades de trabajo, y las fuerzas federales que están haciendo un esfuerzo muy importante en esta tarea. Ministra, a partir de la adhesión de Tucumán a la ley de emergencia en materia de seguridad, ¿se va a proveer de fondos, de elementos, de personal? ¿Qué es lo que está pidiendo de Tucumán también? Bueno, Tucumán ha tenido la primera agencia importante de la Policía Federal, hay una agencia antinarcóticos que tiene una gran velocidad y una gran profesionalidad, y por supuesto que siempre estamos discutiendo con todas las provincias la posibilidad de tener más tecnología y mejores herramientas, y tenemos algunas que en los próximos meses las vamos a ir masificando. Por ejemplo, hoy hemos elaborado un nuevo sistema de control de personas que comenzó en las canchas de fútbol de Buenos Aires, y que se va a extender sin duda a todo el país. ¿Para sobrevivir la relación de los detenidos narcos con legisladores del oficialismo tucumano? Nosotros lo que vemos, como recién les explicaba, es a un narcotraficante. Ese narcotraficante está metido en la legislatura, eso le puede generar ciertos privilegios o ciertas zonas en las que por ahí podía pasar con más tranquilidad o podía no pararlo en un control. Ahora, eso se terminó. Acá con nuestro gobierno no nos importa dónde trabaje, no nos importa qué sea, no nos importa que sea político, juez, policía, si es narcotraficante, adentro. ¿Es un caso aislado este o cree que hay una convivencia entre la política y el ACOTA? Mire, nosotros hemos ya, a lo largo de nuestra gestión, encontrado varios casos en la provincia de Salta, en varias provincias hemos encontrado varios casos, en la provincia de Formosa hemos encontrado varios casos. Así que esperemos que el hecho de estar trabajando tan fuerte empiecen a darse cuenta que se terminó la impunidad.